¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no! ¡Ya lo verás! ¿Qué estoy haciendo todo? ¿Qué te pasa? Siempre, cuando juego con el DB, son las aventuras del DB Así le voy a llamar a la resta de reproducción, no importa en qué universo estemos, es una aventura andar con este cabrón Un buen tron, güey, no chingue, es una botana este güey Ahí tengo unos que más mejor que subir todavía ¡Esto es todo! Y con esto combinamos así y los mandamos para acá y en un espacio menos ¡Qué cabrón ser! ¡Pues amante, güey! ¡Ay, cabrón! Ah, DB, ¿te acuerdas la sesión que hicimos que se grabó mal por el chillido ese feo? ¡Sí! Ah, anduve jugando un rato con el Sony Vegas y creo que le logré quitar el chillido 95 a 98% dependiendo de qué tan buen oído tengas Ah, está bien, ¿no? Sí, se escucha un poquito bajito las voces pero ya el chillido horrible ese, güey, ya no, güey, por lo menos ya no tan feo Yo creo que voy a subir ese en vez de arrepentir ese pedacito porque hay un chingo de cosas de boberías que hiciste, güey, sobre todo tanto Yo no sé cómo no se quebró Leon la cabeza cuando vienes bajando, güey, pero ahí te las tragaste todas esa vez, güey ¡Ay, güey, güey, güey! ¡Maldito zancudo! Y para que no se pierda esa posteridad, esa magnificencia y habilidad tuya para toda la eternidad, güey, yo creo que si así la voy a subir, güey Tú te luciste en extrema medida, de verdad Acabo nomás es un pedacito de la campaña ¿Qué onda con esa madre? ¡Ay, no me chingues! ¡Ah, su madre, o sea, mamá! Sí, güey Ya habían sacado cosas grandes antes, güey, pero eso ya es nuevo tamaño, güey Si lo... No, se parece el del 5, güey No, el del 5 le llega a la mitad, güey, lo usa de zapato el güey, no chingues Si el otro era grande, esta madre que es enorme ¡Abre la puerta, bebé! No me da la opción de abrirla, maldita sea ¿Por qué no me da la opción? ¿Ya que se le daño? Sí, pero yo quería dispararle... Ahí está una... Ahí está una Glatis montada, yo quería usar la Glatis, güey Disparale a su vejiga esa, güey ¡Dispárale! Tú traes más precisión y más calibre ¡Ah, es parte del campaña, no! Sí, pero... ¿Tú crees que no se va a detener? ¡Ah, creo que se va a correr! ¡Ah, creo que se va a de correr! Voy a ir la barricade ahora, señor ¡Seré ahí al pronto que pueda! Se va a otro parte en algún lado Asi, no ves como bombea todavía, wey. Disparale, DB, con un carajo, disparale. No me disparas, DB, te das espato, siempre me dejas, te vas a un rincón y siempre me dejas lo pesado a mí, wey, hasta que ya todo está seguro. Ay, no, ¿cómo crees? Lo tengo grabado, wey, ¿te acuerdas del primer chino con brazos, wey? Te hiciste paso, wey. Voy a comprar una capturadora más para, para demostrar cómo uso mis habilidades con la pala. Ay, no, wey. Para tener una réplica, wey. Te estaba viendo, voltea a ver qué estabas haciendo, estabas allá muy concha en un rincón sin hacer nada, wey. ¿Cómo crees? Que yo tengo grabado, DB. Que yo que no, son delirios míos. Ah, íralo, íralo. Tanto méndigo lugar que tenías para cruzar y tenías que cruzarte enfrente de mí. Bueno, ah, algo ya había en tu lugar, no. No, tenemos que avanzar donde estaba el estúpido monstruo ese, wey. Joder. No me atropelle, señor. Son pros, DB. Estos, wey, no atropellan. Si fueras tú, ya hubieras atropellado a medio equipo, wey. Ah, como tienen balas ya, wey. Te digo, DB, pues qué le haces a las balas. Está bien que nos den poquitas, pero sí nos... Atropellaron, ahí va, ahí va. Yipi, se lo aventé al camino y lo atropellaron. Esto, wey. Aguas, no te la rimes, no te la rimes. No te la rimes a ese, wey. Mira, 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 mira. Esas madres golpean duro, wey. Ya le estaban pagando tu mandarín de gato, wey. Si recuerdas, ahí te dijeron que usaras el AP como cobertura, wey. Oh, sí. Oh, sí, pero pues no lo haces, wey. A mí no hay que curarnos ya, ¿no? Tengo que hay que curarnos ya. Ay, debe. A ver, ven pues acá, nena. Yo con dos me siento como con cuatro. Tú con dos te vas a sentir como... Con un pie allá en la tumba. Ya, debe. Estos sirven para todo el nivel, wey. No quiero fallas. Oye, yo usé tres. ¿Cómo que nomás te di una? Estás en verde. Te aguantas, wey. Estabas en amarillo, wey. No chingues. Ok. Te digo que... Te digo las cosas porque las estoy haciendo y viendo y tú... No, no. No se supone que traes un rifle francotirador, wey. Ay, wey. Pues quítamelos de encima, wey. Ay, le meto el otro cabrón. Ay, wey. Ya otra vez me pegó el wey. ¿Dónde chingados está? Y por qué el diablo no lo matas, wey. Quítame ese wey. Ay, wey. ¿Sabes qué? Mérame. A ver, a ver. No olvídate lo que te dije. Ay, el diablo, cabrón. No olvídate. 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 estudia estudia pero acabamos a lo mejor y lo que se bueno ya me lo acabamos y el debe no nos llevará a paso tortugas web pero así junto con el bella está comportando la altura en el corre con el señor de los binoculares y la bala de su bala de plata para comparación de aquí sí bueno ahí no sigue ahí en el corre con eres un asesino mortífero entrenado para matar quítate guíquita te la van a volar van a volar la cerca no viste que van a volar la cerca que te quites no tampoco no tú no corras tanto debes una carga por una cerca no para demoler